Una serie de propuestas serán dadas a conocer por el Gremio Transportista de Córdoba en una reunión que sostendrán en los próximos días en Bogotá con funcionarios del Gobierno Nacional, las cuales tienen por fin paliar problemáticas que los vienen afectando. Así lo expresó César Montes Viloria, empresario del Gremio de Taxistas en Montería, quien será uno de los voceros que representará a su sector en los diálogos con el Ministerio de Transporte. Lo que está de moda es la alza de la gasolina, que afecta al servicio individual tipo taxi. Nosotros no nos vamos a oponer a la suba de la gasolina, todo lo contrario, que suba la gasolina porque eso lo maneja el Gobierno Central, pero, por ejemplo, vamos a pedir, casi exigir, que el Gobierno le dé a la modalidad tipo taxi, servicio individual, un subsidio como se lo dan a las demás empresas para nosotros sobrevivir y no vamos a sentir la alza de esa gasolina y así podemos prestar un buen servicio. El líder gremial narró que ese subsidio sería impuesto por el Estado y su valor estaría atado al aumento que se le haga a la gasolina. Esta petición, según Montes Viloria, serviría para paliar la informalidad que está afectando a 1.500 taxistas en Montería, quienes han reiterado en varias oportunidades que las plataformas digitales que ofrecen servicio de transporte y el mototaxismo están dermando sus finanzas. Gracias. 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 Gracias.